Normalmente la emoción de la Fórmula 1 está los domingos, pero esta temporada 2024 las cosas interesantes pasan el lunes, el martes, el miércoles, ¿no? Los rumores, las historias, las movidas de Red Bull, los fichajes, tal... Bueno, pues hoy tenemos que Aramco planea comprar Aston Martin. Y no es desde luego algo descabellado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, porque lleva tiempo ya Aramco asomando la patita con tener una participación cada vez mayor en la Fórmula 1, ¿vale? Ya desde 2020, Aramco, que en esencia es la petrolera de Estados Unidos, de Arabia Saudí, que en esencia es Arabia Saudí como empresa, ¿vale? O sea, básicamente esta empresa lo controla 100% a Arabia Saudí, el capital de Arabia Saudí. Lleva ya como, no title sponsor, pero sí como uno de los sponsors principales de la Fórmula 1 desde el año 2020 y de Aston Martin desde hace un par de años, ¿vale? Desde el año 2022, si no recuerdo mal, entró Aramco como title partner, que se llama, de Aston Martin, ¿no? De hecho el nombre oficial, aunque nunca nos referimos al así, es Aston Martin Aramco F1 Team, ¿no? Entonces, ¿no? No es raro, desde luego, que esto surja, que esta noticia surja, que este rumor surja, que esta posibilidad surja, porque es algo con lo que se lleva trasteando, intentando desde Aramco desde hace tiempo, ¿no? O sea, no es la primera vez que escuchamos rumores de que Lauren Sestrol podría querer vender el equipo, no es la primera vez que escuchamos que Arabia Saudí, y que vemos, ¿no? Después de cómo están invirtiendo en Arabia Saudí y cómo quieren potenciar el proyecto Kirillat 2030, del que hablamos hace poco en el canal, en un vídeo de ese circuito de absoluta fantasía. Todo va encaminado a que tenga sentido que Arabia Saudí, Aramco, quiera tener un propio equipo en la Fórmula 1, y quiera usarlo como herramienta también promocional de su evento en el año 2030, porque recordemos que el actual circuito de Arabia Saudí, que ya es espectacular, no es nada comparado con la barbaridad que quieren hacer, ¿vale? Y la inversión que quieren tener en esta categoría, y, por qué no decirlo, el Sportwashing que buscan conseguir, en base a, bueno, pues, el mejor espectáculo del mundo, tener un equipo top dentro. ¿Por qué tendría sentido este movimiento? ¿Vale? Este movimiento voy a explicar un poquito por qué tiene sentido, porque más allá de la relación que ya existe entre Aramco y Aston Martin, tiene sentido porque, bueno, insisto, Aramco lleva invirtiendo en Fórmula 1 y en equipo Aston Martin desde hace tiempo, pero además no olvidemos que Lauren Sestrol es un hombre de negocios, ¿vale? No llegas a multimillonario solamente por amor a las carreras, no llegas a multimillonario porque tomes decisiones con el corazón y es porque tomas decisiones muchas veces con la cabeza. Y Lauren Sestrol entra en Fórmula 1 rescatando el proyecto Force India. Recordemos Villahimalia, a lo mejor los más jóvenes no os acordáis de Force India o lleváis menos tiempo viendo Fórmula 1, porque esto ya es el año 2020, pero Villahimalia era un hombre que, bueno, era el propietario de Force India y estaba perseguido por la justicia de casi todos los países del mundo, ¿vale? Era una cosa espectacular, o sea, no podía pisar el paddock porque lo detenían. Entonces, pues por lo que sea eso, estabilidad, lo que es en la casa Silveston, no generaba y pues hay muchos trabajadores, evidentemente, que empezaron a tener problemas para cobrar su salario, tal, tal, tal. Bueno, que Lauren Sestrol, después de que Checo Pérez denunciaron la situación interna y tal, en su momento Lauren Sestrol pilló a este equipo, lo compró, ¿vale? Lo refundó, digamos, y lo convirtió en lo que hoy en día es Aston Martin, ¿vale? Después llegaría un acuerdo con Aston Martin, bla, 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 bla. Bueno, esto ya es chapa, da igual, esto es un poquito por daros el contexto. Pero lo que hizo Lauren Sestrol es pillar un equipo en ruina logística, como era Force India, cuidado, en ruina logística, no deportiva, porque el coche iba bien. Esto es algo que tenía mucho mérito de los trabajos de Silveston. Y convertirlo, a día de hoy, año 2024, en uno de los equipos con más proyección de la parrilla. A día de hoy, Aston Martin es la apuesta más atractiva que tiene la Fórmula 1 por destronar a Red Bull junto a Ferrari, Mercedes y McLaren, ¿no? Se ha metido en este Big Five de la actual Fórmula 1, el peto Aston Martin, y además tiene, por ejemplo, atractivos como el del motorista en exclusiva que tendrá a partir de 2026 con Honda, ¿no? Y un coche rápido, el año pasado consiguió muchos podios. En fin, que os voy a decir de Aston Martin que no sepáis y que no hablemos aquí todos los días. A nivel de negocios, lo que estoy diciendo es, claro, el momento de vender es ahora. O sea, el momento en el que Laurence Stroll creo que más pasta puede sacar por Aston Martin es ahora. Es verdad que todavía puede seguir subiendo el valor, pero diría que justo ahora mismo, después de este inicio de temporada 2024, puede incluso bajar, ¿no? Un poquito, así que el momento de vender el equipo, si realmente Laurence buscaba con Aston Martin y con la Fórmula 1 hacer negocio, es ahora. Claro, claro, tendría hándicaps, tendría problemas. Evidentemente, si Laurence Stroll viene del equipo, Laurence Stroll se acabó su carrera deportiva en Fórmula 1 porque no hay accionista que te mantenga a Laurence Stroll con su nivel actual en el equipo Aston Martin sabiendo que tienes solo un coche aprovechado de dos en la parrilla, que solo es Fernando Alonso el que es capaz de conseguir resultados decentes a la altura del coche que están construyendo. Entonces, no sé si aquí quizá el factor paternal de Laurence Stroll, del que tanto presume incluso en Rise to Survive, tendrá algo que ver, pero no me extrañaría que vendiera igualmente y que Laurence Stroll desapareciera de la Fórmula 1 por completo, porque no creo que tampoco a otro equipo le interese mucho el perfil de Laurence Stroll, salvo que su padre quisiera invertir en otro equipo pequeño o tal, no sé, esto ya es otra historia. Pero la única razón por la que quizá Laurence diría, no quiero vender todavía, es por mantener a su hijo en Fórmula 1, pero para mantener a tu hijo como está a día de hoy, no sé hasta qué punto merece la pena, la verdad. Entonces, creo que es el momento de vender de Laurence Stroll, si yo fuera a Laurence Stroll, vendería. Creo que ahora es cuando más pasta le puede sacar a Aramco, que además tiene pasta infinita, entonces tampoco, o sea, es Arabia Saudí, vale, esta gente nace, o sea, esta gente nace, crece y genera dinero, vale, o sea, a esta gente el dinero le sale, pues, bueno, ya sabéis todos de lo que se ahorran en el Ministerio de Igualdad, y estas cosas en Arabia Saudí. Pero el dinero infinito de Arabia Saudí, si bien puede ser positivo, y si bien va a ser un boost económico para el proyecto Silverstone de una manera brutal, vale, que ya lo es, que ya en el proyecto Aston Martin no va mal dinero, Laurence Stroll no es un hombre pobre, desde luego, sí que tiene varios problemas, vale. El principal problema es, aunque yo creo que ya todos lo tenemos asumido, todo accidente lo tenemos asumido, no me mola que Arabia Saudí vaya pidiendo tanto poder en mi cosa favorita, en mi espectáculo favorito, pero esto ya pasa en el fútbol, esto ya pasa en todos los deportes, pues, bueno, es lo que hay, que Arabia Saudí controle un equipo de Fórmula 1 y controle el equipo de Fórmula 1 donde corre Fernando Alonso, no mola, vale, no mola, o sea, sobre el papel no es la cosa que más me apetece, pero entiendo que es algo inevitable, de hecho, hasta qué punto no controla ya un poco Aramco Aston Martin, siendo el título sponsor y siendo seguramente de los que más pasta pongan. Entonces, el dinero infinito está guay, vale, y recordemos que esto no pasa nada porque en el límite presupuestario los tres salarios más grandes de los trabajadores se excluyen y el de los pilotos también, quiero decir, y aquí viene la pedrada, se habla mucho de que Aramco querría comprar a Aston Martin y planearía fichar a Verstappen, que ya me parece una fumada de porros, y la que sí que no tiene de ninguna manera, a Newey, vale, de esa Newey a Verstappen. Claro, que alguien dice, no, pero si con el límite presupuestario no podrían, sí, sí podrían, tú puedes excluir los tres salarios más grandes de tus tres trabajadores que más cobran y los de los dos pilotos, vale, van fuera del budget cap, por eso Hamilton puede cobrar lo que cobra, por eso Verstappen cobra lo que cobra, por eso, en fin, el sueldo de las estrellas cobra lo que cobran, y gente como Horner también cobra mucho, y los Team Principals, y tal, tal, tal. Yo sé que el proyecto Aston Martin tiene muy buena pinta de futuro, sé que Aston Martin es, ya digo, como decía antes, está en ese Big Five y es uno de los equipos que, por qué no creer que en 2026 puede tener un coche competitivo, competitivo hablo de poder ganar, competitivo ya sería relativamente a día de hoy, pero es verdad que la situación de Red Bull está tambaleante, ya hemos hablado mucho en el canal de lo que está pasando, a mí me parece muy, muy pretencioso querer fichar a Verstappen, si alguien tiene dinero para hacerlo, desde luego es Arabia Saudí, si un país puede coger y decir, Verstappen, ¿qué te parecería salir de Red Bull, que no está la cosa como regular, y venirte aquí? Te traemos a Marco, si quieres, ¿vale? Ponemos a Helmut Marco de Team Principal, si quieres, no, no creo que pasara eso, pero bueno, entendedme, traerían a Helmut Marco de un cargo de embajador y tal, creo que podrían hacerlo, pero no entendería la opción de Newey, primero porque no tendría sentido con la línea actual de desarrollo de Aston Martin, que ya ficharon a su número 2, entre comillas, al pupilo de Adrian Newey, que era Dan Fallows, no entendería muy bien él fichar a Newey, primero, ya digo, porque ya está extraído al pupilo para que en principio siga las corrientes de Adrian Newey, y segundo, porque Newey tiene 65 años a día de hoy, un ingeniero del nivel de Newey, un aerodinamista del nivel de Newey, no te hace un coche ganador en un año o dos, necesita trabajo largo, necesita 3, 4, 5 años, ¿los tiene Adrian Newey? ¿le apetece a Adrian Newey por mucha pasta que le pongan? No lo sé, ¿vale? No lo sé, lanzo preguntas al vuelo, os pregunto también un poco a vosotros para que digáis por el chat, pero a mí me parece arriesgado, Verstappen lo puedo entender, rollo, mira, para que se demuestre nuestra apuesta por la Fórmula 1, que va muy en serio, que ya se nota que va en serio, ¿vale? Ahora ya no hace falta que hagáis más, vamos a por Verstappen, yo esto me lo podría llegar a creer, pero lo de Newey me extrañaría y además no lo entendería, ¿vale? Y otra cosa importante, que no estoy comentando todavía, es qué pasa con Fernando Alonso. ¿Fernando Alonso seguiría en Aston Martin con Aramco? Yo creo que no cambia nada, en absoluto, ¿vale? De hecho, creo que Fernando Alonso tiene una buena relación con Aramco y no hay más que ver como, por ejemplo, cuando se anunció el Gran Premio de Madrid, Fernando Alonso, I sleep, ¿vale? El meme este de I sleep, pero cuando se anunció el megalómano proyecto Kidilla para 2030, puso el tuit más corporativo de la historia diciendo, uff, vaya pintón tiene esto, ¿eh? Pero todo dicho en súper corporativo. Bueno, creo que pues va a ser espectacular con las rampas, no sé qué tal, o sea, como un tuit patrocinado. Vaya, o sea, creo que existe una relación entre Fernando Alonso y Aramco, y Aramco desde luego creo que estaría deseando poder juntar un equipo a Fernando Alonso y a Max Verstappen, aunque solo sea por un año, luego ya apostaría por otro piloto seguramente de futuro, si Fernando decide retirarse, pues a finales de 2026, que sería una opción yo creo que la más optimista, ¿no? Si no se termina retirando este año el bueno de Fernando, que yo creo que no, porque está a un buen nivel todavía. Entonces, esta es la noticia, ¿vale? ¿Por qué tiene sentido que Aramco planea la compra de Aston Martin? O sea, lo tiene totalmente, creo que es el momento del Aunes de vender. Es verdad que perderíamos al ancestro de la parrilla, ¿no? Sus tres fans lo pasarían mal, el resto hasta aplaudiríamos. Es el momento de vender, por eso, porque digo, es el momento en el que más valor tiene Aston Martin ahora mismo. Aramco tiene dinero infinito. Y luego ya creer que Aramco puede ir a por Verstappen o por Newey, pues hombre, es verdad que las cosas están en Red Bull como están, pero también creo que lo más normal es que en Red Bull el agua se vaya calmando poco a poco y ya veremos si con o sin Horner, pues Verstappen se quede y Newey pues ya veremos si se queda o se jubila, ¿no? Pero, desde luego, si un equipo, si un proyecto puede ofrecerle a Verstappen la cantidad de dinero suficiente como para hacerle plantearse salir del equipo más dominador de la historia, es Arabia Saudí, es Aramco. Así que puede estar, puede estar interesante lo que suceda en las próximas semanas porque se habla de que esto se podría hacer antes de verano, ¿vale? Así que cuidadito que puede estar interesante la vaina. En fin, ¿sabes qué es tan interesante? Que si te has visto este vídeo entero, te suscribas al canal. Si te está gustando el vídeo, si llegas hasta aquí, es que yo te caigo un poquito bien y te mantienes actualizado de la Fórmula 1, ¿no? Y si te pregunta tu colega, ¿qué ha pasado en Fórmula 1 últimamente? Te digo, ¡buah! Estuve viendo a Fórmula Fons y me cuenta un montón de cosas, menos de las carreras que no, que están siendo malísimas, te cuento un montón de cosas de otras cosas, ¿vale? Entonces, le dices que se suscriba también, hacemos una comunidad increíble, te puedes unir al Discord, que encima si eres suscriptor de Twitch, tienes un acceso al OnlyFons y ahí hablamos de cosas. Impresionante, o sea, la comunidad que estamos generando es increíble. Ha salido esto, ha sonado irónico, pero está muy bien, la verdad, o sea, me lo paso muy bien en Discord y hablando por el OnlyFons y tal, está muy bien. O sea, le he dicho, es que soy muy irónico, me da mucha rabia porque tengo un tono de voz muy irónico a veces y cuando digo cosas buenas puede parecer que os estoy vacilando, pero no, coño, mola.